El quemacocos, es una característica popular en muchos automóviles modernos. Permite que entre la luz natural y el aire fresco al interior del vehículo, brindando una experiencia de conducción más agradable. Sin embargo, puede surgir un problema molesto cuando el quemacocos no cierra correctamente. ¿Y qué hacer si tu quemacocos no cierra correctamente? Bueno aquí hay algunas acciones que puedes llevar a cabo. 1. Verifica el problema. Primero, asegúrate de que no haya objetos atrapados o restos de suciedad que estén obstruyendo el mecanismo de cierre. Inspecciona cuidadosamente el área y limpia cualquier obstrucción visible. 2. Intenta cerrarlo manualmente. Si es posible, intenta cerrar el quemacocos manualmente empujando suavemente el panel hacia arriba mientras giras el mecanismo de cierre. Asegúrate de hacerlo con cuidado para evitar dañar el sistema. 3. Revisa los controles y interruptores. Verifica si hay algún problema con los controles o interruptores del quemacocos. Asegúrate de que estén en la posición adecuada y funcionando correctamente. Si hay un interruptor de apertura o cierre, intenta activarlo varias veces para asegurarte de que no esté trabado. 4. Verifica el fusible. Comprueba si el quemacocos tiene un fusible dedicado en el panel de fusibles del vehículo. Si el fusible está quemado, reemplázalo con uno nuevo del mismo amperaje. Sin embargo, ten en cuenta que un fusible quemado puede ser indicativo de un problema subyacente, por lo que si el fusible se quema nuevamente, podría ser necesario buscar asistencia profesional. 5. Consulta el manual del propietario. Revisa el manual del propietario de tu vehículo para obtener información específica sobre el sistema del quemacocos. Puede proporcionarte pasos de solución de problemas adicionales o advertencias importantes relacionadas con el mecanismo. 6. Busca asistencia profesional. Si después de intentar estas soluciones el problema persiste, es recomendable que busques la ayuda de un mecánico especializado o de un servicio técnico autorizado. Ellos tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para diagnosticar y reparar problemas más complejos con el quemacocos. Gracias por ver el video, suscríbete.